Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por estar acá en esta sección de cuidado del cabello. Hoy les voy a estar mostrando y vamos a estar probando y calificando un producto que es un matizador de cabellos rubios, o sea que nos va a ayudar a quitar eso naranjoso de nuestro cabello y también aquellos pigmentos que se den muy amarillo, pollo y muy naranja. Bueno, primero que nada, si no te gusta el tono naranja ni tampoco el tono amarillento de tu cabello rubio, este es el video perfecto para ti porque aquí vamos a estar probando estos productos que son para matizar mechas o cabellos rubios. Sabemos de que tener un cabello rubio requiere de muchísimo cuidado, aparte de eso que es inversión, invertirle al cabello. Y bueno, vamos a estar poniendo a prueba estos dos productos, el shampoo y el acondicionador de L'Oréal Paris de la línea Elbit. Este producto tiene poco de haber salido del mercado y pues la verdad, la verdad, la verdad, esta es la primera vez que yo voy a utilizarlo. Ya había ocupado matizadores de otras marcas, pero vamos a estar ocupando el día de hoy este producto, que aparte de eso también es súper económico, que por acá les voy a dejar también el costo. Este lo compré en la Comer, no sé si lo pueden encontrar en Walmart, pero también lo encuentran en Amazon. Este producto promete quitarte lo naranja y lo amarillento del cabello. Vamos a estarlo probando para ver si realmente es cierto. Vamos a hablar de este producto, que es el shampoo. Viene en presentación de 200 ml. Vamos a probar qué tan poderoso es este producto. Vamos a ver también si maltrata bastante el cabello o lo reseca mucho, ya que algunos pigmentos, verdad, que son morados, lo que hacen más bien es maltratar nuestro cabello. Sí conozco varios pigmentos que maltratan muchísimo el cabello. Sí logran, verdad, matizar el cabello, pero se daña mucho. Te lo reseca y te lo deja muy feo, la verdad. Ahora, en la parte de atrás también aparece el modo de uso y también el por qué una fórmula morada. Hace la pregunta, dice aquí, el cabello castaño con luces rubias platinadas suele deslavarse en tonos naranjas o amarillos y eso es muy cierto. El morado es el color opuesto a los tonos y es cierto. Por acá les voy a dejar obviamente la paleta de colores que ustedes pueden ver que el amarillo está casi de frente. Uno que tenemos que ocupar para nuestro cabello. No sé si ustedes también saben de que hay también este pigmentos azules también para neutralizar algún tipo de tonalidad, pero pues eso lo podemos dejar si quieren ustedes para otro video. El día de hoy vamos a ocupar el tono morado. Así que dice aquí, el modo de uso puede ser una vez por semana masajeando el cabello y dejar reposar de uno a tres minutos. Después enjuagar, dice. En caso de cabellos castaños con luces, dejar reposar hasta cinco minutos. En mi caso, obviamente como tengo bastante rubio el cabello, me lo voy a dejar tres minutos en mi cabello. Eso sí, quiero recargar que si ustedes van a aplicar el shampoo, lo hagan o en su ducha o con una camisa negra. Que en este caso yo me voy a cambiar esta camisa porque si no voy a regarla por completo, ya que este tipo de shampoo, matizadores, manchan la ropa, sobre todo si es clara o es blanca. Aquí le voy a mostrar el color. Como ustedes pueden ver, se ve bastante, bastante, bastante moradito. Esto va a pigmentar muchísimo, pero muchísimo. Y el aroma es delicioso. La verdad, tengo que admitir que huele muy, pero muy, muy bien. Bueno, ya me fui a cambiar la camisita ahorita. Obviamente ustedes van a hacerlo este proceso en la ducha, pero pues yo lo quise hacer diferente. No lo quise hacer en la ducha, lo quise hacer acá para lograr dividir mi cabello y que ustedes puedan ver cómo es el proceso. Bueno, como ustedes pueden ver aquí el cabello se ve pues un poco amarillo porque sí, la verdad es que yo me lo matizo casi siempre. Me estoy matizando mi cabello para mantener pues un rubio muy bonito. Y por la parte de atrás también se lo voy a mostrar. Yo cada vez que matizo mi cabello con cualquier tipo de matizadores, cualquier tipo de producto, no necesariamente con este producto. Como les digo, es primera vez utilizando este producto. Así que lo primero que hago es humedecer un poco mi cabello. Obviamente yo siempre lo hago en la ducha, pero pues quiero que ustedes lo vean el proceso fuera de la ducha. Ok, ya que ya tengo humedecido mi cabello, lo seccione en dos partes. ¿Por qué lo seccione en dos partes? Porque si vengo y me aplico obviamente el shampoo, así de esta forma, de manera desordenada la aplicación del shampoo, pues obviamente me va a quedar un lado sí, otro lado no. Y lo que queremos es que quede un tono parejo con este shampoo. Así que decidí yo dividírmelo o seccionar. Y lo que vamos a hacer es ir parte por parte, vamos a ir bajando los mechones. Bueno, como ustedes pueden ver, se ve bastante violeta, se ve bastante puro, bastante pigmentado el color. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. Miren, que se pone de este color, a como les decía, que por eso es que se tienen que poner ustedes una camisa negra para no manchar, no manchar en lo absoluto. Entonces, vamos a ir bajando los mechones y vamos a ir aplicando. Ok, miren chicas, cómo va quedando el color. Por ahí se puede ver. Ya va quedando más como platinado. Y como pueden ver acá, la diferencia completamente notoria. Aquí se ve bastante amarillo y pues ya aquí, ya está agarrando otro tono. Y eso sí, mancha, porque sí mancha, chicas. Así que me voy a terminar el otro lado y voy a la ducha a retirármelo y vamos con el siguiente paso. Bueno, chicas, ya acá estamos en la ducha. Miren cómo se va poniendo el color y miren de este lado, pues de que no lo he aplicado, que esto no se ve y no olviden siempre contar los minutos. Dice que aquí puede dejar de un minuto hasta cinco minutos. Así que yo lo voy a dejar el menor tiempo posible para ver el resultado, ya que mi decoloración está demasiado clara. Ahora vamos a proceder con este acondicionador. Igual también tiene algo de color, tiene poco, pero sí tiene color. Como ustedes pueden ver, sí se nota que la consistencia es pastosa como un acondicionador, pero este sí tiene color. Bueno, pues igual, ustedes pueden utilizarlo una vez a la semana o si ustedes quieren, pueden utilizarlo dos veces a la semana. Bueno, eso va en dependencia también de su cabello, la hidratación. Son varios factores los que ustedes tienen que ver, chicas, si realmente vale la pena aplicar el shampoo matizador dos veces a la semana o si solamente vale la pena utilizarlo uno. Esto va a depender de su cabello. En mi caso, yo cada vez que me lavo el cabello siempre me aplico tratamientos y una vez a la semana en específico yo matizo mi cabello porque no lo hago en todas las lavadas, no lo hago todos los días ni mucho menos tres veces a la semana. Simplemente lo hago una vez a la semana, pero pues si ustedes quieren hacerlo dos veces a la semana, eso ya es opcional. Aquí dicen las instrucciones que ustedes pueden utilizarlo una vez a la semana después del shampoo matizador y aplicar en el cabello húmedo. Obviamente deja reposar cinco minutos y después enjuada. Para cabellos castaños aclarado, optimiza el resultado dejando diez minutos antes de enjuagar. Déjenme decirles de que yo lo utilicé diez minutos en mi cabello. La verdad, lo ocupé diez minutos y mi cabello, pues obviamente lo tengo bastante decolorado, lo tengo rubio, pero pues no sentí como que hizo gran diferencia de acuerdo a color, sino que hizo gran diferencia en dejar mi cabello súper suavecito. En la parte de atrás también dice advertencia, utilice guantes para la aplicación en caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente, manténgalo lejos del alcance de los niños. Ellos dicen que puedes ponerte guantes porque pues si tiene pigmento, verdad, hay que estar claro de eso, de que si tiene pigmento este acondicionador y puede hacer de que no llegue a manchar, pero no en exceso, la verdad, de que con una buena lavadita de manos, pues ya resolvemos eso. De acuerdo al shampoo, el shampoo si mancha bastante. Bueno, pues así me quedó el cabello. Todavía no me he aplicado la mascarilla, pero pueden ver que sí, el cabello me quedó un poco enredado y también me quedó un poco reseco. Vamos a aplicarnos la mascarilla para ver cómo nos queda. Bueno, ya pasaron un par de minutos que me apliqué el acondicionador y pues sí me quedó con el acondicionador me quedó algo suave. Lo dejé un par de minutitos y para desenredar esto también tienen que tener algo de paciencia, pero un tip que le voy a dar es de que lo apliquen en todo su cabello. Esperen unos minutitos y después de eso procedan a desenredarse el cabello. Es cierto que el shampoo sí te lo reseca, pero el acondicionador hace que el cabello otra vez regrese a su normalidad de que se vea y se sienta suavecito. Bueno, ahora lo voy a dejar un par de minutos me voy a desenredar este lado y después de eso me voy a enjuagar mi cabello. Después voy a regresar con ustedes ya con el resultado final para que evaluemos y ustedes también vean qué color me quedó mi cabello si realmente me lo matizó o no me lo matizó por acá abajo en los comentarios y los voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Este fue el resultado como ustedes pueden ver mi cabello no se ve para nada naranja ni tampoco se ve un tono amarillo se ve bonito la verdad es que se ve bien naturalito se ve como un rubio nacarado creo que así se llama pero por acá se los voy a dejar se ve súper súper bonito parecerá como que recién acabo de salir del salón prácticamente el tono se ve intacto se ve bellísimo la verdad de que estoy muy bueno muy encantada con este producto me gustó porque no es muy agresivo como otros pigmentos y la verdad es que no me resecó muchísimo el cabello y la mascarilla hace una función del mil por ciento ya que me dejó el cabello súper súper suavecito pensé que él me iba a dejar el cabello de viaje obviamente enredado a como estaba y también pensé que me iba a quedar el cabello hecho paste la verdad pero está súper súper genial bueno y una de las cosas que más me encantó de este producto es de que el resultado se va viendo de forma gradual si en la primera lavada se nota bastante el cambio si se nota pero pues si lo vamos usando poco a poco y el uso constante podemos ir mejorando el resultado y el color de nuestros cabellos en este caso esta línea es ideal para el resultado que andamos buscando que el cabello no se vea naranja ni tampoco que se vea amarillo ni que tampoco se vea morado ni que tampoco se vea oscuro el cabello aparte que el cabello te queda súper olorosito te queda bastante rico el olor no es para nada desagradable recomendaciones de que si van a comprar este shampoo matizador también compren el acondicionador porque la verdad es que van de la mano tienen que dejarlo aproximadamente 10 minutos en su cabello para que pueda hacer efecto me encantaron los resultados quiero leerlos en los comentarios si a ustedes también les gustó el resultado de este producto o si ya probaron este producto también muchísimas gracias por llegar al final de este video si todavía no se han suscrito suscríbanse denle like compartan comenten y nos vemos en un próximo videito chao